Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren super bien, bienvenidos por estos lares, buenos días, les cuento que es temprano por la mañana, son las 9 y 10 de la mañana, Benjamín está en su primera siesta del día, estoy terminando de alistarme, tengo que tomar todavía desayuno, hoy día me desperté un poco más tarde de lo normal, así que por eso estoy terminando de alistarme un poco tarde, y les cuento que hoy día estamos de fiesta, Ana Luisa está de cumpleaños y de hecho les quiero decir un feliz cumpleaños, Ana Luisa es una compañía que quiero, valoro muchísimo, es una compañía con la que vengo trabajando hace bastante tiempo y es una compañía muy bonita, muy orgánica, a la que de verdad con mucho amor siento que les deseo hoy día un feliz cumpleaños, ustedes saben que todas las piezas que yo uso son de Ana Luisa, este collar que hace poco me preguntaron por él en Instagram es de Ana Luisa, es hermoso, sus piezas son tan delicadas, tienen todos los estilos, los precios son super accesibles a todo bolsillo, los aretes son de Ana Luisa, esta pulsera que me llegó hace poco está demasiado hermosa, siento que sus accesorios son tan divinos, tan elegantes, tan clásicos, tienen varios estilos, tienen todos los estilos, pero sus piezas de verdad que son otro level, y sus piezas es algo que me encanta, es de que por el valor de verdad, la calidad de sus productos, el precio es increíble, empiezan desde los 39 dólares sus piezas, yo siempre les hablo de Ana Luisa porque genuinamente amo sus piezas y genuinamente las uso todos los días, las piezas que mi mamá usa, que mi hermana usa, de hecho si mi mamá de hecho en un rato la van a poder ver porque está en casa, van a poder ver, son las únicas piezas que ella usa, mi hermana igual, genuinamente amamos mucho Ana Luisa y siento que es una compañía a la que aprecio mucho, y estoy muy agradecido con ellos por el cariño, por siempre acompañarme en mis videos, porque prácticamente es lo que uso todos los días, y les quiero decir un feliz feliz cumpleaños a Ana Luisa, de hecho yo siempre tengo un código de descuento para ustedes, en caso quieran ir y ver sus piezas de Ana Luisa, no se van a arrepentir, de verdad que son divinas, yo las amo, me encantan, y siempre, es que de verdad, yo siempre he dicho esto, para mí yo peinarme, echarme una buena crema para que mi piel se vea hidratada, se vea como que jugosita, hidratada, y ponerme accesorios, hace una gran diferencia antes de salir de mi casa, se me ve, pero ok, esta chica hizo un esfuerzo por arreglarse, siento que para mí eso es súper importante, siento que es como que mi base para yo antes de salir de casa e irme a algún lugar, de hecho por cierto tengo que aplicarme crema que ya casi no tengo nada, tengo que ir a comprar de nuevo, porque miren, estoy pero escarbando literal lo que me queda de esta crema, que es una de mis favoritas, pero a eso amigos, les quiero decir un feliz cumpleaños a Ana Luisa, no se imaginan el cariño que yo les tengo, y creo que siempre se los he contado y se los he demostrado cada vez que les hablo de Ana Luisa, o cada vez que ustedes me preguntan de sus piezas en mis redes sociales, les voy a dejar toda la información de Ana Luisa en la cajita de descripciones para que vayan a ver sus piezas, las piezas, como les digo, empiezan desde los 39 dólares, y algo que me gusta es de que tienen garantía sus piezas, entonces tú sabes que sabes de lo que estás recibiendo, sabes la calidad de lo que estás recibiendo, y totalmente tienen que ir a verlas, les voy a dejar también un poco de aquí de sus piezas, de lo que ellos tienen, para que ustedes puedan ver, y amigos, ahora sí estamos listos, así que yo creo que ya, ya estamos, ahora sí, listos para empezar nuestro día. Música ¿Qué me ibas a decir a la gente que me olvide? ¿Qué me ibas a decir a la gente? Que para tener un gimnasio y a la gente no haga demasiada comida, pero son un poquitos. Sí, comida. Estoy preocupada, ¿eh? Es que, amigos, mi mamá ya está aquí, está, hasta que se pelea con el pollo. Peleándome con el cuchillo. Es que lo que pasa es que mi mamá me dice, tienes un mal cuchillo, me dice Mira, les voy a contar, mi mamá estaba aquí, me hablaba de Thanksgiving porque Thanksgiving lo vamos a pasar aquí Y prácticamente Ashley cuando cocina, hace su comida, cocina bastante ¿Te acuerdas, Mami, en Biloxi? Demasiado Hizo una cantidad de comida, entonces, pero es porque para él es así, es importante para él Así como para nosotros Navidad, cocinamos un montón Para Thanksgiving, cocinamos un montón Pero luego se echa a perder porque normalmente nosotros no comemos mucho la comida estadounidense Por no decir que yo Mi mamá no comía nada Luego, por ejemplo, o sea, no somos de comer mucho la comida estadounidense Comemos más el puré de papas con el, así, y los postres Pero lo demás no se come mucho Entonces ahí es donde el único que lo come es Ashley Entonces por eso mi mamá me dice Mi mamá preocupada Que por favor, que no vaya a cocinar mucho Sí, luego, eso es cierto Y ni para invitar a la vecina, porque la vecina va a estar igual con una cantidad de comida Ajá Y la gente cocina mucho más Entonces mi mamá preocupada que no cocine Ahorita que venía de comprar me acordé Ok, vamos a hacer eso amigos, vamos a decirle a Ashley que No, yo voy a tratar de ayudarlo con las medidas Porque si no Ashley hace bastante, eso es cierto Ahora que me lo mencionas Lo que pasa es que estábamos hablando con mi mamá hoy día Del día de acción de gracias Que es lo que vamos a hacer Lo que quiero cocinar Lo que Ashley quiere cocinar Porque siempre también hay un poco de comida como a nuestro estilo Como el puré de papas lo hacemos a nuestro estilo Hago otras cosas también a nuestro estilo Para que así todos podamos comer Yo especialmente mi mamá, como les digo, no comemos Mi hermana tampoco, Lucy No, yo me dijo hoy día Ay, perdón, verdad, peor, Lucía Lucía no, no amigos Lucía es peor todavía Lucía es vegetales Y la papa te lo come súper bien Los vegetales no come carne, Lucía Entonces imagínense No hay manera No hay manera Lucy yo me dijo ¿Vas a cocinar algo más? Sí, vas a cocinar Sí, porque hoy día le estábamos diciendo Que íbamos a cocinar así Estilo comida Pues estadounidense Para Tensguimi Pero también un poco de nuestro estilo Y yo me dijo ¿Pero algo más? ¿Nada más? ¿Algo que no tenga carne? ¿Algo que no involucre carne? ¿Algo que no involucre grasa? Entonces tengo que hacer No, es que este Tensguimi va a ser Pero de todo un poco Buffet va a ser ¿Por eso digo que Ashley se mide Solo por hacer un poquito Un poquito, sí Porque el único que va a comer Es él prácticamente Prácticamente que sí Vamos a comerlo con lechuguita Me habla solo Mejor te grabo Así que estoy diciendo Ok, amigos Como pudieron ver Mi mamá está que se pelea con el pollo Porque vamos hoy día a hacer Pollo frito Con arroz a la jardinera El arroz ya está listo Vimos en un programa Que nosotros vemos Que se llama El Gran Chef Que es un programa peruano Vimos esta receta Y se nos antojó Así que eso es lo que vamos a estar Prácticamente comiendo El día de hoy Benjamin está durmiendo Como les comenté Prácticamente vamos a estar Yo creo Sabes qué Saben qué, amigos Normalmente todos los días Nosotros salimos en la tarde A caminar O a algún lado A distraer a Benjamín Pero hoy día El clima se siente Tan pero tan nublado Se siente tan acogedor Para estar en casa Viendo televisión O para estar así Con Benjamín Esas cosas ya no son al 100% posible Entonces vamos a tratar De manejarlo De la mejor manera Para que no tengamos Que salir a algún lado A alguna tienda A distraer a Benjamín O hacer algo Así que creo que vamos a caminar Estar por aquí Por el vecindario De paso que se siente Súper bien el clima Y vamos a comer Ali por cierto Ella también ya llega del trabajo En cualquier momento Debe estar por llegar Yo creo que en 30 minutos tal vez O a lo mucho Una hora Y prácticamente Yo creo que eso va a ser Un poco de nuestro día Porque de verdad Que hoy día No tengo ganas de salir Ni hacer muchas cosas Amigos Solo quiero estar en casa Benjamín ¿Qué haces? Este es el mercado De la abuela Si hemos ido a los nuevos carcitos Y de la abuela ¿Qué haces? ¡Qué haces! Benjamín 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 ¡Lo hicimos! Todo despeinado, él siempre ¡Ahí está papá! ¡Hola a ti! ¡Hola a ti! ¡Llegamos, mi amor! Ok, esta cosa es súper cool, amigos. O sea, se gira y así es más fácil sacarlo. Esto es un éxito, ¿verdad? Muy bien. Está súper bueno esto. Ok, ahora sí voy a bajar todo aquí. Está listo ya. Amigos, la abuela ya se fue y Ashley está arreglando el muñeco de afuera que se había volado ayer. Él se había volado. Terminó abajo en la pista. Y una señora vino a tocarnos el timbre a decirnos que sabía que era de nuestra casa y que vino prácticamente a dejarlo. Súper amable la señora. Nos vino a dejar desde abajo. Desde, literal, la entrada del Saudivision donde vivimos. Aquí está Benjamín. ¡Qué, mi amor! La luz, la luz. Ahí, sí, ahí te pueden ver bien. Ahí te pueden ver bien. Y Ashley está arreglando los inflables para asegurarse que no se vuelvan a volar. Porque donde nosotros vivimos es como montañita, es alto. Entonces, hay bastante viento. El viento es fuertísimo aquí. Mire, el viento así de fuerte está que ya lo tumbó de nuevo a lo inflable. Lo acaba de tumbar de nuevo. Algunas horas más tarde, ya Benjamín está descansando, está durmiendo. Lo bañamos, lo pusimos a dormir. Estamos aquí terminando de hacer algunas cosas en casa, en la cocina. Estamos preparando la comida de mañana para Benjamín. Ya nos vamos a ir a dormir prácticamente. Estamos viendo un show. Por cierto, si no han visto un show en Netflix que se llama Love is Blind, totalmente se los recomiendo. Es buenazo. En español es El Amor es Ciego. Es así como se llama. Es buenazo. Tiene varias temporadas. Tienen que verla. Me encanta la creatividad de este show al hacer que personas se conozcan de esta manera. Están como en unos cuartitos y solo pueden hablar de estos cuartitos. No se conocen, no se han visto jamás y tienen que proponerse matrimonios y les parece que han hecho una conexión. Es súper chévere el show. Me parece súper entretenido. Es como ese chismecito de show. Así es. A mí nos encanta. Lo hemos visto ya. Como les digo, la cuarta o quinta temporada creo que ha salido. Y estamos viendo el último episodio que es la reunión ya después de todo lo que pasó. Así que les recomiendo que lo vean. A ver, me cuentan si lo han visto, si les gusta o no. Los voy a estar leyendo si lo han visto o no. Pero bueno amigos, creo que hasta acá voy a dejar el video de hoy. La verdad que hoy día ha sido un día que hemos hecho que... No pensamos salir, pero al final terminamos saliendo. Como les dije, pensé que hoy día me iba a quedar en casa. No íbamos a salir a ningún lado. Pero con Benjamín a veces siento que tenemos que entretenerlo o cansarlo. Porque este niño de verdad que pide calle, ¿verdad Ashley? No, pide calle. O sea, a veces decimos, ok, no, no vamos a salir. Vamos a quedarnos aquí en casa hoy día a hacerlo jugar. Y Benjamín pide calle. Y cuando ya ve que estamos sacando su car seat o que estamos moviendo cosas, ya empieza ya. Ya, ya, ponme en el car seat. Ya sabe ya. Y es como que, ok, vamos. Pero bueno, esa es la realidad hoy en día, amigos, con Benjamín. Le encanta la calle, la verdad. Y es una manera también de cansarlo a él. Porque regresamos, prácticamente es 30 minutos. Que regresamos 30 minutos antes de su baño. Lo bañamos y queda pero seco. ¿Verdad? Queda pero seco. Cosa que es perfecto. Pero bueno, Ashley está preparando, de hecho, su brócoli de Benjamín. Para el menú mañana, amigos, brócoli. Pero bueno, hasta acá voy a dejar el video de hoy. No se olviden de chequear a Ana Luisa que está de cumpleaños y por eso está ahora mismo con esta oferta. De que compras dos piezas y la siguiente te llevas a 20% descuento. Y si compras tres, a 25% descuento. Les voy a dejar además también mi código de descuento en la cajita de descripción. Vayan a chequear sus páginas, no se van a arrepentir, las van a amar. Este collar, de verdad que lo estoy amando, se ve tan lindo. Todas las piezas de Ana Luisa, de hecho, se ven tan lindas. Me puse las dos pulseras en esta mano porque yo soy siempre de tener las pulseras en esta mano izquierda. Perdón, sí, izquierda, por ser derecha, pero izquierda. Y me las puse las dos juntas. Me había puesto una en la derecha y una en la izquierda, pero a mí me encanta tener en una, dos o tres. Entonces me las puse al final las dos aquí y de verdad que se ven divinas. Pero bueno, hasta acá voy a dejar el video de hoy, amigos. Muchísimas gracias por ver. Espero se hayan pasado un buen momento con nosotros por aquí. Y Dios mediante, nos vemos en el próximo video. Un besito. Chao.